De mañana Gracias por continuar con nosotros en su programa De Mañana Miren señores, es las 9 y 14 de la mañana A propósito, bueno tantos temas que comentar Pero me voy a quedar con el himno nacional y la disposición del ministro de educación De que un estudiante no puede graduarse del bachillerato No va a recibir su certificación de bachiller si no se sabe el himno nacional Uno escucha informaciones distorsionadas Uno escucha informaciones o decisiones equivocadas Pero esto es un soberano disparate Me sorprende realmente de parte de Fucal Porque Fucal es un doctor en educación Preparadísimo, con muchísima experiencia en el área de educación Pero al parecer en el día de ayer él no tenía nada que decir y dijo eso Al parecer él no tenía nada que decir, no preparó nada y dijo eso Y por qué yo digo que es un soberano disparate Porque tiene que saber el ministro de educación Que no estamos en 1844 Donde a la gente se le imponía las cosas Porque eso también vamos a tener que comenzar a desmontarlo Que la República Dominicana La nación que se fundó en 1844 Tenemos que ir allá atrás y ver qué fue lo que se consiguió La separación de Haití Pero para el pueblo dominicano ¿Qué fue lo que realmente se consiguió? ¿Quiénes tomaban las decisiones a partir de 1844? ¿Quién escribió la parte de la historia? ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron? ¿Y quiénes las tomaban? En 1844 Para acá Ya luego de que éramos una nación independiente Pues yo tengo para decirle al ministro de educación Que el himno nacional La gente no se lo sabe Porque el Estado no lo promueve Es diferente al himno de Estados Unidos Que se promueve Y al de otras naciones que se promueve Aquí no, aquí lo cortamos Oigan esto La versión corta del himno nacional Como si fuera un relajo No fue este gobierno No fue el pasado Pero el himno nacional La versión corta del himno nacional Ni siquiera a eso Le mostramos respeto Al himno nacional Pero ¿Por qué la gente no se lo sabe? Ustedes se lo saben completo El himno nacional Muchachos Y no es que no se lo saben completo Que la mayoría de la gente Ni siquiera entiende el himno nacional Le traje este regalo muchachos Míralo aquí Le levanté notas ahí A puño y letra Míralo ahí Ese es el himno nacional Y vamos a comenzar a descomponer El himno nacional A ver quién lo entiende Porque esa es otra La cuestión no es No es decir el himno nacional No es cantarlo No, la cuestión es entenderlo Vamos a ver Quisqueyanos valientes Desalcemos Nuestro canto convive emoción Hasta ahí se entiende ¿Verdad? Y del mundo A la faz Ostentemos ¿Qué es la faz? La mayoría de la gente No entiende ¿Qué es la faz? No lo entiende Porque quien escribió esto Emilio Prudón En 1883 Y después se modificó En 1897 Porque había algunos datos Que no le gustaban A quien estaba dirigiendo En el momento No, no, no Esa canto Porque no era himno En ese momento Eso se adoptó Como himno nacional En el gobierno de Trujillo Pero allá atrás Cuando Emilio Prudón Presentó esto Y se interpretó Bueno, pero es que Esto no fue así Vamos a cambiarle esto Bueno, pero es que así No vamos Y así siempre ha sido Pero bien Y ese es el himno nacional ¿Qué resulta? Cuando usted por ejemplo Se va Y comienza a trabajar ¿Qué es la faz? La gente la canta Y lo dice Pero la gente no entiende ¿Qué es la superficie? ¿Verdad? La gente no lo entiende Pero vamos a seguir ¿Verdad? Y del mundo a la faz Sentemos nuestro invito Glorioso pendón ¿Qué es un pendón? ¿Ustedes saben Lo que es un pendón? No lo saben La mayoría de la gente No lo sabe Y la gente lo canta ¿Qué es un pendón? ¿Verdad? Dice Israel Pero tú vienes de Venezuela Y los venezolanos Lo entienden Porque allá se utiliza mucho Incluso En la transmisión Que estábamos haciendo ahora La señora Berenice Decía Un paño grande Ah, el pendón Y dice Mira cómo ya lo tiene claro Pero nosotros los dominicanos No lo tenemos claro Vamos a mandar A preguntarle eso A la gente Para que ustedes vean La gente no sabe Lo que es un pendón La gente no lo sabe Una bandera Es una insignia ¿Verdad? Que utilizaban antes Por ejemplo Los batallones En la guerra Que era lo que representaba Un paño grande Una bandera Un paño grande Lo que usted quiera Una insignia ¿Eh? Un banner Pero la gente Que lleva eso De manera llana Eso es un pendón Pero ¿Quién entiende eso? Después Ya uno Adulto Que uno investiga Que uno se da cuenta Y te pone a cantar eso Eh, pendón Y tú ¿Y qué pendón? Tú no entiendes nada Pero lo dices O sea No estás comprendiendo El himno nacional Esa fue la primera estrofa Miren lo que encontramos Ahí ya Seguimos Salve el pueblo Que intrépido ¿Qué es intrépido? La gente sabe Lo que es ser intrépido Para que no malinterprete No esté entrometido Ni nada de eso ¿Eh? Pero ¿Qué es intrépido? Y yo quisiera Que la gente me llame Y me diga Si entiende Y eso es lo primero Que yo quiero Que el ministro de educación Entienda Vamos a buscar Eh Otros Otros detalles Bueno El intrépido Es el que hace frente A un temor A situaciones de peligro Se enfrenta ¿Verdad? Vamos a seguir Esto es interesante Ningún pueblo Ser libre merece Si es esclavo Indolente ¿Qué es ser indolente? Y servil ¿Qué es ser servil? Para la gente El pueblo entiende Realmente Comprende el inmunacional Pero te lo quieren imponer Seguimos Si en su pecho La llama no crece Que templó ¿Qué es templó? ¿Entienden? O sea La gente lo canta Pero la gente No lo entiende Seguimos Más Y yo le estoy diciendo Es para que usted lo anote Y vaya a buscar eso Al diccionario ¿Eh? Se lo voy a dejar así Para que la gente Vaya a buscar eso Y para que entienda La mayoría de la gente Del dominicano No entiende El inmunacional Porque esto fue escrito En una época Por unos Iba a decir Tigres En buen dominicano Por unas personas Que eran demasiado intelectuales Tenían un nivel intelectual Demasiado alto Y todavía Lo tienen Con relación A la mayoría Del pueblo dominicano Vamos a ver Más Quisqueya La indómita ¿Qué es indómita? Vaya a buscar Lo diccionario Vaya anotando ahí Todo lo que usted No entiende No se lo voy a decir La tengo aquí Pero no se lo voy a decir Para que vaya a buscarlo Y así lo aprenda Repito Más Quisqueya La indómita Y brava Siempre Altiva No activa Altiva ¿Qué es altiva? La gente ¿Lo entiende? ¿Tú entiendes? A buscarlo Para el diccionario La frente alzará Que si fuera mil veces Esclava Otras tantas Ser libre Sabrá Bien Hasta ahí estamos bien Fíjense ustedes Cómo estamos descomponiendo El internacional Para Que si Dolo Y la gente Y tú lo decías Que si Dolo Tú no sabías Lo que estaba diciendo Que si Dolo Y ardid ¿Qué es dolo? ¿Qué es el dolo? ¿Qué es un ardid? Que señor Que no es Que si dolo Como si fuera una sola palabra Que si dolo Y ardid La expusieron La voluntad Tenemos una llamada Pero que Que me permite A la persona Que me está llamando Que me permita Por favor Terminar de descomponer El líneo nacional Y luego le permito La llamada Para que ustedes vean Oigan qué término Utilizó Emilio Prudón Dolo Miren Vamos a buscarle Le voy a regalar esa El dolo Y miren dónde lo estoy buscando En un libro de la teoría Del delito O sea No es Miren esto Vamos a ver Dolo El conocimiento Y voluntad De realizar un delito O una conducta punible Es la voluntad De hacer algo Que si dolo A lo que la gente Llama mala fe Si es La malintención Eso es dolo Y Emilio Prudón En 1883 Cita Ese término Y los estudiantes Entienden eso ¿Qué es dolo? Eso es lo primero Que hay que explicarle A los estudiantes Dolo y Ardid Seguimos Que si Dolo y Ardid La expusieron De un intruso Señor Al desdén ¿Qué es desdén? Vaya a buscar eso Para el diccionario Las carreras Beler ¿Qué es las carreras? Dice Junior Aquí ¿Qué es echar carreras? No Se refiere a la batalla De las carreras Allá en Peravia Beler ¿Y qué? Beler ¿Pero qué es esto? Beler ¿Qué es Beler? Dice No La batalla de Beler En Dajabón Pero la gente No lo sabe Y lo canta No lo entienden Seguimos Que cubiertos De gloria Se ven ¿Verdad? Que en la cima De heroico Baluarte De los De los libres Verbo encarnó Donde el genio De Sánchez Y Duarte Dejaron a Mella Fuera De Sánchez y Duarte A ser libre O morir Enseñó Eso está perfecto Y si pudo Inconsulto Caudillo Fíjense ustedes El contenido Que hay aquí De esas glorias El brillo Empañar De la guerra Se vio En Capotillo Capotillo Ya no Ya no La independencia Te trasladaste Entonces A la restauración Del grito De Capotillo En 1863 Fíjense ustedes Lo interesante La bandera De fuego Bondearon Y el incendio Que atónito Deja De Castilla Al soberbio León A que se refiere Ahí Si es de Castilla Verdad De España Al soberbio León Eso hay que Aplicárselo A la gente De las playas Gloriosas Se aleja Donde flota El cruzado Pendón Otra vez Que es un pendón Fíjense ustedes Como si lo descomponemos Lo estudiamos Lo desarrollamos Lo analizamos Y se lo Mostramos a la gente De manera directa Lo entienden Compatriotas Mostremos erguida Nuestra frente Nuestra frente Orgullosos De hoy más Que ella será destruida Pero sierva De nuevo jamás Hasta ahí está bien Que es santuario De amor Cada pecho De la patria Se siente servir Y su escudo Invencible El derecho Y su lema Ser libre o morir Terminamos entonces Con libertad Que aún se yerje Que es yerje Anótala ahí Yerje Vaya a buscarlo Para que podamos Entender el himno Se yerje serena La victoria En su carro triunfal Y el clarín De la guerra Aún resuena Pregonando Su gloria inmortal Por último Libertad Que los ecos Se agiten Mientras lleno De noble ansiedad Nuestros campos De gloria Repiten Libertad 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 Mi consejo Al ministro De educación Déjese de disparate El 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 himno Nacional Igual que la historia Dominicana No se impone Se promueve No se impone Se promueve Lo que usted Impone por la fuerza No se queda Lo dijo Platón Tiene que salir Del interés Particular De cada quien Lo que yo he aprendido De historia No fue lo que me dieron En la escuela Ojo con eso Es lo que yo he querido Aprender después Volteando libro Y volteando página Pero ha sido Un interés mío Y subrayando Y volviendo al libro A investigar Y anotando Los libros Es así como se trabaja Así como se aprende El interés Aquí no hay una película De Duarte Aquí no hay una película De la independencia Aquí no hay nada Que promueva La historia dominicana Ah pero te la quieren imponer Para que un estudiante Recite esto Lo cante Sin entenderlo El himno El himno nacional En vez de imponerlo Hay que comprenderlo Y hay que motivar A la gente A que se lo sepa Que lo sienta En el corazón A que sepa Que es lo que está diciendo Aquí que es lo que Que es lo que Esto significa Pero si no lo comprendes Si tú no solo descompones Si la mayoría de palabras Que están ahí No la entienden Para que lo canta Si no lo comprende Así que Atención ministro En vez de querer imponer Promueva Motive Porque nadie aprende Por la fuerza Muchísimas gracias